Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños. En el video del top 10 de mis plastilinas favoritas o plastilinas inteligentes favoritas relacionadas con la Navidad o que me recuerdan a la Navidad, les dije que me gustaría hacer mi propia versión, pensé en usar este set de Inteligente Kenete, pero se me ocurrió luego que era una mejor idea utilizar diferentes tipos de plastilina inteligente y mezclarlas y hacer una nueva plastilina inteligente que me recuerde a la Navidad. Esta de aquí es lo último que me queda de Colts Roush, que es una de mis plastilinas inteligentes favoritas, que tiene muchísimo brillo y súper dorada, muy navideña me parece a mí. Y la segunda que voy a usar es esta de aquí, súper roja, y me parece que son dos colores hermosos que me encantan de la Navidad. Este rojo muy navideño que es algo así como un vino tinto o como cereza, no sé cómo describirlo, pero es el rojo que se usa en la Navidad. Y el dorado. Vamos a mezclar estos dos. La idea es usarlos en partes iguales. Vamos a empezar a mezclarlos bastante bien. Este de aquí no hubiese permitido hacer esto. Con esto podemos mezclar, por supuesto, diferentes colores y crear efectos. Podemos hacerlos perlados, podemos hacer que brille en la oscuridad, podemos ponerlo con brillantina. Pero se me ocurrió que esta idea era mucho mejor. Si todavía no han visto ese video en el que presento el top 10 de mis plastilinas inteligentes favoritas, que me recuerdan a la Navidad, no pueden dejar de verlo. Lo publiqué esta misma semana, creo. Y me encantaría conocer también sus plastilinas inteligentes favoritas, que les recuerden a la Navidad. Y que me cuenten también si les gustaría que siguiera siendo top 10 clasificados, como ese. Por ejemplo, top 10 de plastilinas inteligentes favoritas que brille en la oscuridad. O top 10 o top 5 de plastilinas inteligentes favoritas de color rojo, o de color lila, o de color azul. Así vamos hasta ahora. Y está quedando súper lindo. Esta es mi idea de la Navidad. Definitivamente este rojo hermoso con brillantina dorada. Si les gusta hacer sus propias plastilinas inteligentes, definitivamente no necesitan este set de Do-It-Yourself de Inteligente Canete. Basta con mezclar dos porcioncitas pequeñitas de dos plastilinas que ya tengan. Y van a obtener un resultado genial, les prometo. Tienen que dejar que su creatividad, por supuesto, vuele muchísimo. Y así es como pueden obtener su plastilina. Si tienen muchas plastilinas inteligentes, como yo, las posibilidades son infinitas. Van a ser muchísimas, muchísimas plastilinas inteligentes. Diferentes y geniales. Espero que les haya gustado este pequeño video. Denle un me gusta si les gustó. Por supuesto, escríbanme un comentario lindo en la parte de abajo. Vean el resto de mis videos. Y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Chaito. Adiós. Adiós. Adiós.